Mi corazón siempre está de luto por tu amor Aprendiéndose letras y te escribí una canción Es un poco de esto y se me lleva de complejos A conocer tu futuro niño mira que bailas No digas en el salario Lo mucho que te quiero Que soy un niño loco No se acudirte al pueblo No digas en el salario En que tu vida es mi vida Que me apasiona No es cierto tenerte conmigo Que me quema Mi corazón siempre está de luto por tu amor Mi corazón siempre está de luto por tu amor No digas en el salario 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 No digas en el salario